Música Sentada en el regazo de mi abuela Escuchando sus cantes de carnaval Alegrándome la tarde mientras ve que vuela el barco Que se lleva a mi abuelo al alta mar Y en esta miguerita marinera blanca Blanca de espuma y de sal Donde el rajeo siempre me suena tres por cuatro y es compás De letras De letras que nos recuerdan Que está a punto de empezar Aquello que siempre se sueña Que piensas que no se hará realidad Una corona de estrellas Pero de estrellas de mar Un vestido Hecho de olas Y de perlas De perlas el ajuar Unos pendientes de algas zapatitos hechos de coral De arena blanca el cabello Entre el que juega la mar Hoy Hoy por fin será la reina Reina de su carnaval Acompañada de luces que la van a hacer brillar Hoy por fin Hoy por fin Lo ves mi niña Al fin tu sueño verás Reina de Isla Cristina De su infantil carnaval Y una abuela desde el cielo Y un abuelo En su alta mar Irán de la mano cantando Coplillas De carnaval Ahora aquí Así Hola O por aquí Por aquí Ah Y no habéis puesto No habéis puesto la luz Ok Bueno Isla ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues muy buenas noches Y bienvenidos a esta nueva edición De la coronación De la reina infantil En este caso Y de la reina de adultos Y de la imposición de bandas A sus cortes de honor Es un verdadero placer para mí Volver después de años A este Gran teatro Con este gran público Y con este maravilloso equipo Que han puesto a su disposición Todo el trabajo del mundo Para que esto funcione Y vaya bien No como los 600 ¿Qué pasa? Que no le han puesto el sellito Para aparcar ¿Eh? ¿Le habéis echado ahí Gasolina de la buena? Porque Oño Si estamos esperando que llegue En un 600 ¡Tráedlo en un Mercedes! ¡Hombre! Y es que Bueno pues Vamos a dar comienzo A esta edición Que es la 44 Edición de Coronación De la reina infantil Y la imposición de bandas De su corte de honor Así que vamos a hacer Que se abra La magia de este telón Para ver un decorado Y que empiece a sonar La música La música Pues aquí tienen En este hermoso teatro Que hoy se convierte En un palacio En un palacio Para el carnaval Con sus lampadarios Ahí iluminando Y con el escudo De esa higuerita marinera Y felicitar también Como no al periódico Al periódico Ese gran periódico Que cumple tantos años Y que es Con los fondos O sea es El alma mater De la prensa A nivel nacional Vamos a empezar A presentar Los que van a componer Los Pajes Que van a estar presentes En todo el acto Así que pido La presencia En el escenario De los Pajes Nico Casado Beas Álvaro Benítez Cueto Y Emilio Sequera Romero Y ahora Llega el momento Que todos Estamos esperando Abuelas Mamás Los pañuelos En las manos Para recoger Niño Deja de doblar Los zapatos Que te los vas a cargar No a ti Estás con zapatito Ahí Ahí Dale que te pego Estás de quietecito Hombre con zapato Ay no lo relló Mi niño Marcito Ay Que ha venido Empujando 600 Pues ha tenido La suerte Que es aquí Que si llegas En Bonares Que todas las calles Son así Se caga el niño Te lo digo yo Ahora si vamos a recibir Con un fortísimo aplauso A las damas infantiles Que formarán la corte de honor De la reina Que hace el número 44 Es una reina Que lleva desde 1970 Desde 1972 Recibimos con un fuerte aplauso A Rocío García Estevez E Indira Ferreira Cáceres A Rocío García Estevez Marc Cárdenas Estevez Y Nazaret Aguilar Martínez ¿Quiénesoline? ¿Quiénes事 simple? ¿QuiénesENS coalizates? ¿Quiénes tesveras en cose Carmen Méndez Martín y Enma Villegas Martín Olivia Beltrán Climent y Cristina González García ¡Guapa! ¡Ea ya, hija ya! Rocío del Carmen, Yaque Núñez y Martina Felipe Gómez Guapa! Guapa! María del Mar García Rodríguez y Candela Mantell Beltrán. Ana Jara Soto y María Encarnación Cáceres Santos. María del Mar García Rodríguez y Candela Mantell. María del Mar García Rodríguez y Candela Mantell. Y por último María del Mar Gómez Rodríguez y Juanita Manuela. ¡Gracias! Es que me daba una penita que saliera sola. La han dejado ahí, pobrecita mía. Bueno, pues aquí tenéis la corte de honor y los dos pajes. No, los dos que van para atrás. Mira la madre del tercero. Por cierto, aquella cuesta la tenéis que poner un poquito más, ¿eh? Porque aquellas de allí venían lanzadas. Yo decía, digo, y lo lacio, ¿eh? Más que ayudar, tiraba a las niñas para atrás. Bueno, un fuerte aplauso para la corte de honor de la reina del Carnaval Infantil 2023. Y ahora vamos a recibir con el más caluroso de los aplausos a la que será nombrada reina del Carnaval Infantil de Isla Cristina 2023. Diana Soto Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y para poder proceder a imponer la corona a la reina del Carnaval Infantil 2023 necesitamos que suba a cederle el testigo, la que ha llevado muy honrosamente la corona como reina del Carnaval 2022 y que este año se despide. Pero no lo puedo decir, yo sabía que iba a pasar. Me lo dijo su madre, no se lo diga. Que la niña no quiere dar la corona. Señoras, señores, recibamos con un fuerte aplauso a Candela Puerto Delgado. ¡Gracias! Bueno, pues para retirar esa credencial, eso que la acredita como reina del carnaval y proceder a la coronación y posición de banda, entrega del ramo de flores y no sé si le dan un chalé a un lado, nos faltan nada más que eso, por Dios. Yo, ¿sabes? Me traigo yo las letras de la Kaiser, se las paso todas a ella y se las quede en ella. Voy a pedir la presencia de la concejal delegada de festejos, doña Mari Carmen Beltrán García y del señor alcalde de Isla Cristina, don Genaro Horta Pérez. Gracias por ver el video. En primer lugar vamos a imponer la banda. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, me voy a acercar yo. Yo pediría al señor alcalde, a la concejala y a la reina saliente, por favor, se pusieran aquí. Y unas palabras de despedida de tu reinado. En primer lugar le quiero dar las gracias a mis padres y a mi familia por estar ahí y hacerme la niña más feliz del mundo. Gracias también a los que hacéis que esta noche sea mágica y que Isla Cristina brille en carnaval. Como no a las agrupaciones que en todos estos meses, noche tras noche, dejan a sus familias para nosotros poder disfrutar de sus coplillas. Genaro, gracias por tu cariño. Genaro, gracias por tu cariño. Genaro, gracias. 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 Que lo bueno empieza aquí, exprimir cada momento y formar una piña. Estoy muy contenta de haber representado a la mujer isleña. ¡Viva el carnaval de Isla Cristina! Bueno, y quien no entienda el porqué el carnaval isleño, el carnaval de la Higuerita, el carnaval de Isla Cristina es uno de los mejores carnavales del mundo, solo tiene que haber escuchado las palabras de la reina saliente. Ahora le voy a pedir a la concejala que le diga unas palabras. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a esta gala de coronación de la reina infantil y juvenil del carnaval 2023. Yo voy a empezar por los agradecimientos. Quiero agradecer a todo el personal del ayuntamiento porque hemos llevado unos días muy duros para que todo quedara como ha quedado. A los medios de comunicación por difundir nuestro carnaval y en especial a Radio Isla Cristina que cumple 40 años retransmitiendo nuestro carnaval. También a todas las personas que están de forma voluntaria, día tras día, en nuestro teatro, como son la Protección Civil y a las azafatas. Un fuerte aplauso para todos ellos. Bueno, y un agradecimiento en especial de corazón a tres personas que se han llevado, bueno, llevamos unos meses desde el mes de noviembre, pues día tras día, con ensayos, más ensayos, buscando gente voluntaria y ahí. Un especial agradecer a Antonio Zamudio, a Inés Romero y a María Adán. Muchísimas gracias porque mañana vais a ver todo el pueblo de Isla Cristina un gran espectáculo, os lo aseguro. Bueno, me dirijo a ti, Candela. A ti y a tu corte que están ahí todas. Gracias, gracias porque me cogieron de la mano y me llevaron a vivir mi niñez. Gracias por regalarme tantas alegrías, momentos únicos e inolvidables. Cierto, y siempre lo digo, fue un carnaval difícil, complicado, pero con ustedes fue muy fácil. Muchísimas gracias. Gracias porque siempre llevaré ese carnaval en mi corazón. Y a ustedes también. Bueno, ¿y qué decir de sus mamis y sus papis? También, también, que estáis ahí. Gracias. Bueno, a ti, Diana, y a esta maravillosa corte, y a sus pajes. Disfrutad de cada segundo de este carnaval. Este es vuestro carnaval. Y hoy comienza una nueva historia. Tenéis que disfrutarlo al máximo. Y disfrutarlo día tras día de teatro, de calle, todos los actos. Ahí tenéis que estar. ¿Vale? Yo estaré ahí a vuestro lado. Día tras día del teatro. Así que disfrutad de esta piña tan bonita que tenéis. Y espero, y estoy segurísima, que vais a ser todos un ejemplo para todos los niños y niñas de Isla Cristina. Y para vuestras familias. Muchísimas gracias y tenéis que disfrutar. Y ahora me dirijo a ustedes, al público, al público y al pueblo de Isla Cristina. Ahora nos toca disfrutar de nuestro carnaval, disfrutar del teatro, de la calle. Tenemos que salir a la calle, disfrutar de cada momento, de cada acto. Porque el carnaval lo hacemos el pueblo de Isla Cristina. Muchísimas gracias y que viva el carnaval de Isla Cristina. Bueno, y por último, cederle la palabra, como no, al señor alcalde. Muy buenas noches a todos, a todas. Planteamos, como siempre, cómo llevar el acto del día de hoy. Y siempre lo hacemos el último día. El año pasado solo tuvimos corte infantil. El primer año que pudimos vivir el carnaval en esta legislatura fue en 2020. Y lo planteamos igual que lo hemos hecho hoy. Queríamos estar los dos, tanto en la coronación infantil como en la coronación juvenil. Por una razón muy sencilla, porque creo que para nosotros, tanto una coronación como la otra, tiene el mismo valor. ¿Y por qué? Porque si bien las juveniles representan perfectamente ya a la mujer isleña, las pequeñas, en este caso las infantiles, representan a la juventud, representan a la niñez, representan a lo más bonito que nosotros podemos dar y cuidar, que son a nuestros más pequeños y a nuestras más pequeñas. Yo siempre recuerdo con un especial cariño mis primeros carnavales. Y por las palabras de Mari Carmen, por las palabras de nuestra reina saliente, por gestos como el que hace un momento ha ocurrido en el hall del teatro con las madres, algunos padres también, de las damas y la reina infantil del año pasado, te das cuenta que lo que es verdaderamente importante es hacer feliz e intentar que las cosas salgan lo mejor posible, porque los recuerdos de hoy, los recuerdos de ellos de hoy, van a ser los que hagan grande el carnaval de Hila Cristina en el futuro. Todo aquel que tiene un buen recuerdo de niñez en nuestros carnavales, siguen defendiendo y viviendo el carnaval de Hila Cristina como nunca. Y esa es nuestra diferencia. El año pasado fue complicado, fue complicado, fue... Pero al final se hizo, yo creo que de la mejor manera y además con un éxito tremendo. Se vivió en las calles de una forma espectacular y la corte infantil representó tanto a los niños, a las niñas, como a los adolescentes, como a la mujer isleña, de la mejor manera que se pudo hacer. Y yo creo que en eso tenemos que estar muy orgullosos. Todo el pueblo de Hila Cristina y, sobre todo, me dirijo también a ti, Mari Carmen, porque sé algo que al final sirve como referencia y algo que te da tranquilidad estando en... Yo no puedo estar en el día a día de todas las delegaciones, pero sí estoy convencido de que el trabajo, en este caso, en festejo, se lleva con el mayor de los cariños posibles. Y eso hace posible que actos como el de hoy, que gestos como el de la reina saliente hacia Mari Carmen o de sus padres y madres, sean lo que hace que verdaderamente merezca la pena el trabajo que estamos haciendo. ¿Vale? Estamos en 2023. Creo que tenemos la corte infantil mejor que se puede tener. Yo creo que, viendo las caras de felicidad que tienen todas ellas y nuestros tres pages, estoy convencido de que las agrupaciones de teatro van a disfrutar y van a ser... Vais a ser posible que animéis al público y que, además, transmitáis esa felicidad a todas las agrupaciones que se suben a este escenario. Porque hay una cosa que se dirá, se hablará, y yo creo que pondrá un punto de inflexión en nuestros carnavales, que va a ser el concurso de infantiles y juveniles del Carnaval de Isla Cristina en este teatro. Gracias a la ACI por la apuesta. Y, por supuesto, gracias a los padres, a las madres, a los centros escolares que se han hecho hacia adelante y a muchos locos que nos gusta este tema y que en nuestros ratos libres echamos también nuestro tiempo para que la cantera del Carnaval de Isla Cristina sea una realidad y que el futuro esté garantizado. Gracias a la Corte, gracias a vuestros padres, a vuestras madres, a vuestras familias. Lo que ha dicho Mari Carmen, echarle mucha cuenta, disfrutar de cada momento. Lo que vais a vivir este año no lo vais a vivir nunca más. No dejas pasar los tiempos. Hacerle caso a vuestros padres, en lo que podáis, a las azafatas, a las responsables. Ponérselo fácil, no se lo pongáis muy difícil. Y voy a terminar con un pequeño chiste, que no lo es porque soy muy saboreo. No voy con fa en la murga. Juanma España es uno de los clásicos del Carnaval de Isla Cristina. Y los clásicos, como los 600, tienen sus problemas. Pero no por ello, tenemos que contar, en este caso, gracias al Club de los Clásicos del Automóvil de Isla Cristina, que se han puesto a disposición. Y gracias, Juanma, por tu trabajo, porque nos sacas una sonrisa a todos. Y nada, haznos disfrutar de esta noche maravillosa. Y bueno, ya después, como tengo que subir después otra vez, y las damas juveniles me han dicho que no hable mucho, pues me he enrollado mucho, mucho después con ellos. Ahora lo siento mucho, pero tenía ganas de hablar. El chiste es que voy a hablar después otra vez. Señoras y señores, disfrutemos de esta noche mágica y hagamos disfrutar a nuestras más pequeñas y a nuestros más pequeños. Muchas gracias por estar aquí. Fuerte el aplauso al alcalde, reina saliente y concejala de festejos. A continuación, una vez coronada la reina del 2023, se va a proceder a la imposición de bandas de la reina... ¿Qué quiere? Que no me equivocara. ¿Tú pensabas? ¡Majestad! Mira a ella, mira a ella. Haciéndose la interesante. No volverá a pasar más. No lo volveré a hacer más. ¡Ay, qué guapa está, hija! Vente conmigo. La muñeca de famosas se dirigen al... ¡Gracia! ¡Gracia! Que tienes que decir unas palabras. ¿Tú te las has preparado? Sí. ¿Qué pensabais? ¿Qué pensabais? Que aquí vamos a sacar... La niña lleva 15 días estudiando, que ha dejado naturales, ciencias sociales, que le ha dicho a la madre, ¿dónde están los montes Pirineos? Dice, pregúntala a tu padre, que los conde todos. Ahí la tiene. ¿Te las has preparado todo bien preparado? Pues ahora nos dicen... No, que sí. 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 Te aguanto, Ramos, hija. No vayas a que se te caiga el micro, que esto para un dinero. Hola. Buenas noches. Hoy estoy muy contenta y muy orgullosa de ser la reina infantil del Carnaval 2023. Hoy... No. Me equivoco. Sí, sí. Hoy. 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 Si quieres empezar otra vez, tenemos tiempo. ¿Sabes lo que te quieres decir? Por lo visto dura esto todo un mes. ¿Sabes lo que te quieres decir? Tú tranquila. Relájate, hija. Relájate. Vamos. 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 Hola, buenas noches. Hoy estoy muy contenta y muy orgullosa de ser la reina infantil del Carnaval 2023. Quiero agradecerles a mis familiares y amigos y a mis padres. Quiero decirles que muchas gracias por apoyarme tanto y a mi madre quiero decirles que la quiero mucho y que muchas gracias por ponerme siempre tan guapa. Y a mi corte quiero decirles que nos lo vamos a pasar genial estos carnavales que va a ser una experiencia única y que todas somos iguales. Además, estáis todas guapísimas y los pajé también. Y por último, ¡que viva el carnaval y la Cristina! Un momentito la música, un momentito la música. Quítame la... La mamá de la reina ¿dónde está? Lo de... Además, eso le ha salido un natural a la niña. Vamos, que no llevas tú toda la tarde. Niña, deja el bocadillo de nocilla. además, no lo tenía ensayado ¿a qué no? Si le dieran lo mismo al inglés. Pero te ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado. ¡Ay, Julio Iglesias! ¡Ay, ay, 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 dí que sí, dí que sí. O tú te crees quizás que la han elegido reina porque sí. coño, ¿qué han puesto esto aquí? Me lo he supuesto. ¿Por qué te crees tú que no me he metido con él? Ahora sí, una vez que se ha procedido a la locución maravillosa de esta reina que su madre la pone guapísima todos los días de su vida, vamos a proceder a la imposición de la banda a la corte de honor que yo he visto aquí romper chaleco. Coño, ponerle otra cosa, no, ahí con las manos, ahí que ahora empieza con las manos, esta para arriba, para abajo, la banda y el ramo de flores a su corte de honor. Música. 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 Fuerte aplauso. Música. 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí, señoras, señores, yo voy a decir un viva muy fuerte para la reina del carnaval infantil de Isla Cristina 2023. Diana Soto Vázquez y su corte de honor bueno y la Cristina ahora si me voy a poner serio y me voy a poner serio para deciros que yo empecé a aprender a amar el carnaval aquí en Isla Cristina por eso cuando me pidieron que que dijera que era el carnaval yo dije que quien no ha tenido en niñez sueño de ser un galán un héroe de cuento tal vez un artista una doncella o un truano tal vez rey bufón alquimista muñeca de cartón soldado herido mago loco saltimbanqui trapecista viejo niño o pobre aterecido y cuando tiene ocasión de ver su sueño cumplido tal vez me deis la razón pero le falta el valor de disfrutarlo y vivirlo eso eso es el carnaval dejarlo malo escondido lanzar a la calle el color disfrazado de papelillos de serpentinas que vuelan con melodías de pitos y mascaradas que sueñan el disfrutar un ratito es el subirse al carrusel de fantasía soñada al ritmo de caja y de bombo del rajear de guitarra mientras se esgrime hilarante una coplilla o charada o se conquista a una niña con piropo de sonatas es el representar la fantasía soñada delante de un decorado de ilusiones y de tablas es el volver a vivir tanta ilusión que se escapa tanto sueño que se olvida tanta fantasía cuanta por eso para concluir esta mi ilusión soñada después de que la reina infantil haya sido coronada quiero pedirte un favor por si puedes que lo hagas que si no sabes cantar canta disimula cuando cantas y si el danzar no va bien cuatro pasos vuelta y basta que animes desde ese lugar al que se sube a estas tablas pone la ilusión en ello y en ello se funde hasta el alma quiero quiero que te disfraces y que a la calle tú salgas cuatro tarapos coloretes y dejar la pena en casa porque al final de cuentas que es la fiesta si tú faltas este año paso lista y te apunto si me fallas hasta siempre Isla Cristina hasta siempre carnaval os dejo con Lucía y Ken no el de la Barbie el del cadaval gracias Isla Cristina muchas gracias fuerte el aplauso tenemos un descanso de unos 20 minutos y venimos con la coronación con Lucía Hoyos y con Ken antes no no un momentito por favor un momentito un momentito porque es que si es que ha sido una cosa de última hora vamos a empezar ya a haceros un regalo vale un regalo que tengo por aquí anotado el excelentísimo ayuntamiento de Isla Cristina y la firma Chihuahua de Huelva van a hacer un obsequio tanto a la reina como a la corte de honor fuerte el aplauso tanto para Chihuahua como para el excelentísimo ayuntamiento de Isla Cristina de Isla Cristina eso se llama igualdad sí señor fuerte el aplauso pobrecito estaban ellos diciendo que pasa que no nos dan nada que que estamos aquí de paje en media hora 20 minutos 25 minutos estamos aquí de nuevo con la coronación de la reina juvenil y posición de bandas a su corte de honor hasta siempre Isla gracias buenas noches a su corte de honor Gracias por ver el video.